Hola Geeks, soy Agus de Geekout TV y esta vez les traemos un video desde un lugar que no es donde mayormente grabamos. Buenas noches, buenos días, depende de cuándo, dónde, qué universo para nosotros estén viendo. Soy Fran de Geekout y les queremos comentar que estamos pasando por una situación especial. Todos en Argentina sabemos lo que es la cuarentena total, así que queremos decirles que entre todos, si podemos, le podemos poner el hombro a la situación y salir adelante. Y por eso queremos llamarlos a que se queden en sus casas y que acaten las normas establecidas por la cuarentena y el distanciamiento social. Manténgan la cuarentena, que sigan las normas de higiene que dijo el gobierno, que intentemos por favor siempre mantener la distancia social, que eso es muy importante. Creemos que de esta pandemia podemos salir cuidándonos entre todos. Todos siempre quisimos ser el héroe de alguna situación y decir, bueno, esto, yo acá puedo ser el héroe y que todo sale a ganar. Y esta vez tenemos la posibilidad de hacerlo desde nuestra propia casa. Algo tan simple como quedarte en tu sillón favorito, en tu silla o en tu sillón y agarrar y empezar a leer esa saga de 15 libros que tenías ahí tirada, que decías, sí, 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 ya lo voy a leer, bueno, es el momento de hacerlo. Pueden ver todos nuestros videos de Icau TV, que los que no vieron, o pueden volver a verlos. ¿Querés leerte todos los cómics que te bajaste de manera digital, esos 700 GB o TB de cómics? Bien, es el momento de hacerlo. Pueden jugar los juegos que tienen por ahí perdidos con su familia o con quien estén en cuarentena. También es el momento de quizás acomodar tu biblioteca y empezar a fijarte si todos los componentes están en el orden en el que vos querías, y si está todo correcto como a vos te gustaba. Quizás es el momento de en familia sacar ese juego largo que nunca te animabas y decir, bueno, listo, vamos a jugar este juego, lo aprendemos entre todos y lo jugamos. O ver una temporada, o dos, o tres, o veinte temporadas de alguna serie que tienen por ahí pendiente. O quizás, no sé, arreglar el ropero y fijarte qué ropa podés donar, o ir al lugar donde tenés las herramientas y colgar esos cuadros que tenías ahí, que nunca, esos adornitos que nunca colgabas, también es el momento de hacerlo. Las posibilidades son infinitas, y no necesitan moverse de su casa para hacer eso. Como último, les queremos avisar que Geekau TV va a estar subiendo material, porque tenemos material sin editar, así que no nos van a extrañar. Nos hemos tomado un periodo de vacaciones un poquito largo, después con el tema del coronavirus, bueno, nos estamos ahí arreglando. Quizás con menos prioridad, pero vamos a tratar de mantenerlos ocupados ustedes y que no se aburran en sus casas. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Día 2 de la cuarentena. Ya no sabés qué hacer, no te quedan juegos por jugar, vaciaste tu biblioteca, tiraste a tu hijo por la ventana, y no se te ocurre qué hacer. Tengo la solución para vos. Entrás a Geekau, en nuestra web, en nuestro Instagram, en todas nuestras redes, vamos a estar haciendo recomendaciones sobre series para mirar, películas para ver, cómics para leer, PNP para imprimir, que no te gane la cuarentena. Entre todos esto lo podemos lograr y vencer. Así que es el momento de jugar en equipo, es el momento de ponernos las pilas entre todos y sacar esto adelante. Y como siempre, les agradecemos toda la buena onda y los invitamos a que nos sigan en las redes, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, denle like al video, compártanlo, y por favor, cuídense mucho. No se droguen. No se droguen. Gracias.